El acta de la sección número 45 sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sección número 46 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Diputado, el señor secretario da lectura a la cuenta. Señor secretario. Señor presidente, no hay cuenta. No hay documentos para la cuenta. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra a algún diputado. Bueno, en la sesión pasada quedamos, digamos, de comenzar a discutir respecto a un seminario que se había planteado, pero pedimos que estuviera presente el diputado Boric y veo que no está presente, está en otra comisión. Por lo tanto, vamos a tener que postregar esa discusión, pues yo creo que, no sé si están de acuerdo los diputados que me acompañan, de que él fue el que propuso ese seminario. Yo creo que es importante que él sea la persona que lo explique, a pesar de las aprehensiones que ya lo hizo en su momento el diputado Linco, respecto a si era oportuno hacer ese seminario en este momento, dado la situación que se está viviendo en nuestro país. Así que, ofrezco sobre la materia, la palabra a los diputados. Bueno, voy a repetir porque el diputado Bartolú se acaba de integrar. Estábamos diciendo, diputado Bartolú, que la materia por la cual fue citada esta comisión era para abatir si continuaba el seminario o no que se había propuesto por el diputado Boric en Magallanes, por las presiones que hubo la semana pasada. Pero hay que ser justo, digamos, en el sentido de que si fue el que lo propuso, es importante que estuviera presente para poder discutir ese seminario y porque también hay gastos que fueron aprobados por la mesa, por la Secretaría General. Por lo tanto, aparentemente está en nuestra comisión, no está presente y yo creo que si alguien quiere dar alguna opinión al respecto, mi impresión es que queríamos darla cuando esté presente el diputado Boric y estemos reevaluando nuevamente si sigue o no sigue este seminario que se había establecido para el mes de enero. El diputado Boric, ¿tengo entendido desde el 2019, Secretario? 2020. 2020. La jornada temática que habíamos propuesto para enero de 2020. ¿Puedo dar una invitación especial al diputado Boric para que asista a la próxima sesión? El secretario me propone, dígame secretario, para que lo escuche todo aquí grabado. Sí, lo que podríamos hacer para que el diputado Boric asista a la sesión donde se va a discutir sobre si continúa la jornada temática o no, es invitarlo, mandarle una invitación por parte de la comisión, a pesar de que es parte de la comisión, pero con la solicitud de que asista para tratar ese tema. Diputado René Lí. No, no, perdóneme, pero si el diputado Boric no fuese integrante de esta comisión de acuerdo, él es igual que todos nosotros, excepto el presidente acá que dirige la sesión como corresponde, pero invitarlo a título de qué, él se comprometió y su obligación. Lo que pasa es que hoy día hay un tema que es más espectacular, hoy día hay un tema donde están todos los canales de televisión, pero la gente tiene que saber también de que aquí el diputado Boric adquirió un compromiso y su obligación es estar acá. Yo en este momento tendría que estar también en la comisión de recursos hídricos, de hecho tuve que ir a dar el quórum, entonces yo me opongo, él sabe lo que tiene que hacer, no tiene por qué una invitación especial para él, sino bueno, todos vamos a pedir invitaciones especiales, creo. Gracias, diputado René Lí. Los fondos están comprometidos, pero no están gastados, o sea, no hay problema entonces. Entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Gracias. Gracias.